Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega las L Coja la curva, coja la L, si no está alentando Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega las L Coja la curva, coja la L, si no está alentando Hoy es día de fútbol, que soy reggaetón Llame a los vecinos, saque el televisor, el equipo está duro y quiere salir campeón Guarden energía pa' que canten el gol Olé, olé, oléa, la bajo de pecho y la meto de volea Olé, olé, oléa, después del partido también se perrea El pana está trayendo la fría, en la calle ya se escucha el garabía Un bolero desde que era cría, cierre en la cuadra que juega la selección mía Y hoy la moja lucho día Qué calidoso, qué monstruo, qué jugador Saque las banderas, saque el tambor Que llegó lo más chimba, la tricolor Con el calor de la costa pa' meterle el sabor So, cambiarle el flow, ponerlo en rancha En tribuna una avalancha y la cel en la cancha El que se cae, se para y gana la revancha Que nitidele, míralo como engancha Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves Mi amor, donde tú vayas yo voy Póneme titular, mamacita que yo soy buen jugador Me tiene en concentración Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves Mi amor, donde tú vayas yo voy Póneme titular, mamacita que yo soy buen jugador Me tiene en concentración Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo Todos los colombianos Colombia, Colombia, mi patria amada ¡Vamos a Colombia!